Está bien, con Tatín, Tatín, Tatín. También nos sorprendió. Sí, sí, también. Mira el J.D., mira el J.D., ahí está. Vamos a Flow la discoteca ahora. Oye, mira el J.D. El J.D. dio para atrás y los tiempos de la discoteca, de Flow, ¿de cuál era la discoteca que tuviera J.D.? Flow la discoteca, Dinoise, D-Dom, San Juan Reggae. J.D. llegaba ayer en el VIP, J.D. llegaba ayer en el carro y abrían las puertas, te entraba por ahí VIP. Qué buenos tiempos. Qué momentos eso. Qué momentos. Bueno, y cuando, que ahorita dijiste, pero había poco tiempo, pero cuando cantaba con Héctor el Father, que la noche de travesura, que era la parte final, y nos fuimos hasta abajo, mami, hasta abajo. Esa parte también la hicimos. Eso fuiste tú, exacto. Muy buenos, muy buenos tiempos, Alex. Muy buenos tiempos. Bueno, ahora sí, hoy sí que sale, señoras y señores, con ustedes Tatín. Sí, con ustedes Tatín. No sé si estamos en vivo. Primero que nada, un saludito para J.D. Miguel. ¿Cómo se está? Mira, estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Tengo un chiste. Y después te tengo una adivinanza para mañana, para que la adivines para mañana. Vale. El primer chiste, viene y le dice a la muchacha muy enamorada, al novio, mi amor, qué bueno que nos vamos a casar. No me diga que no me estás oyendo y me voy a casar contigo. Y él le dice, no, no nos podemos casar porque mi familia está en contra. Y ella dice, ¿cómo va a hacer que tu familia está en contra? ¿Y quiénes son los de tu familia que están en contra? Mi esposa y mis hijos. ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ay, ay, 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 ay! Que adivina quién es el hijo de tu papá, pero no es hermano tuyo. Eso es fácil. Eso está fácil. ¿Quién es? ¿Para mañana? Para mañana, para mañana. Gracias, Tatín. Y ahora me voy con el carrito de compra selecto. Dímelo, Javi. Eso ha sido nuestra buena gente de supermercados selectos. Mira que tienen una iniciativa espectacular para ayudar a nuestros adultos mayores, Alex. Mira, a pesar del distanciamiento social, podemos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia a nuestros adultos mayores. Sé parte de esta iniciativa, abraza y alimenta tú también. Es bien fácil, Alex. Tienen que entrar ahora para poder donar en antrocket.com, diagonal product, diagonal abraza y alimenta. Antrocket.com, diagonal product, diagonal abraza y alimenta. O, si prefieres, puedes utilizar tu cámara de fotos del celular y accede mediante el QR code que está en pantalla ahora mismo. Míralo ahí. Ahí está el QR code. Me encanta. Bueno, tengo en línea que la dejamos ahorita para otros juegos, se lo prometimos. Y ahí está. Lorena de Atillo. Lorena, buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, Lorena. Mira, ahí está Abuelo allá en el sillón tirado para atrás. En la misma posición. En la misma posición. Está cómodo ahí. Ok, preséntame a tu familia nuevamente, Lorena. Este es mi nene Jake Sian, mi esposo Ricardo, mi papá Pedro y el bebé está por aquí, Nick Sian. Mira el bebé, mira el bebé. Ponme ahí el bebé, ponme el bebé. Ahí. Ya, Dios mío. Mira, mira, qué lindo. Está jugando con su carrito. Lorena, vamos a jugar por el carrito de compra. ¿Quién tú quieres que lance el carrito de compra por ti? Vamos a ver. Finito, que siempre gana. Muy bien. Finito, que siempre gana. Oye, ahí está Finito, 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 Finito. Oye, Finito está hoy más colorado. Ponte algo rojo. Está más colorado que mi micrófono. Preparado. Mi amiga Lorena con el abuelo que está sentado ahí. Mira, está tirado ahí bien chévere en su casa. Pedro, Pedro. Pedro, saludo, saludo a Pedro. Saludo, saludo a Pedro. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Ahí está, ahí está. Muy bien. A la cuenta de tres, Finito. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra, Finito. Viene, voy a ti. Va bien, va bien. Lorena, va bien. Creo que sí. Creo que sí. Solo, solo, solo. Se lo llevó. ¡Eso! ¡Se lo llevó! ¡Te lo llevó, te lo honré, la felicidad! ¡Eso! Vino la familia contenta. ¡Eso! El marido se atrepo en el mueble contento. Ahí está. El abuelo, el abuelo, bajó las piernas. El abuelo. Vino la abuelo contento. Ponchame al abuelo. Ahí está. Ahí está. Felicidades, Lorena y familia. Vamos a una pausa. Esto en Puerto Rico gana. ¡Hay compra, hay compra! Viento, dura mamatita. Te fuiste.